¿Cachaza y André Bancóf tendrán un bebé? ¿Esto fue lo que dijo la modelo en redes sociales? Cachaza, más conocida como Karo Reilly y su novia André Bancóf, estaría muy cerca de dar el siguiente gran paso en su relación, el matrimonio. La brasilera compartió un video en redes sociales en donde André Bancóf comentó Mi amor, qué linda estás, en breve seremos nosotros, Dios nos bendiga y guarde siempre con dos corazones blanco, lo que aumentó la especulación sobre un posible enlace matrimonial. Visiblemente Cachaza, muy emocionada, respondió el mensaje de André Bancóf con un emotivo Gracias mi amor, te amo, soñando con este día, amén, que Dios nos bendiga siempre y tres corazones blancos. Estos detalles han llevado a sus seguidores a pensar que la influencer se encontraría en la dulce espera y es que ya hace varios meses están diciéndole a todos sus seguidores que pronto esperan casarse y hacer una familia. Y es que uno de los deseos más grandes de la ex de Rafael Cardoso es finalmente convertirse en madre y parece que lo ha conseguido. Rafael Cardoso no cree en el compromiso de Cachaza y le manda misil a su novio. Rafael Cardoso señaló que no cree que su expareja, Karo Real y Cachaza, vaya a casarse con el actor André Bancóf tras la pedida de matrimonio que le hizo por redes sociales. Y es que el brasilero comentó que si se va a comprometer deberían vivir juntos porque una relación a distancia no funciona. Además, le mandó este mensaje a su expareja y también a André Bancóf, hombre que ha conquistado el corazón de la brasilera. Sin duda alguna, Rafael Cardoso está bastante dolido hasta ahora que Cachaza rehecho su vida en un abrir y cerrar de ojos. No, no, no por ellos. Yo en general creo el 1% de lo que se ve en Instagram. ¡Uy!